He visto en los comentarios una pregunta que me ha llamado bastante la atención y que creo que puede ser de interés para la gran mayoría de vosotros. Y es que me preguntáis si podéis utilizar el bicarbonato en gatos cuando tiene pulgas, para matarlas, para eliminarlas, para deshacerse de ellas. Pues en este vídeo vamos a hablar de eso, de cómo lo tenéis que hacer, durante cuánto tiempo, qué precauciones tenéis que tener con el gato cuando le estéis dando este tratamiento y algún truquillo más que aquí dentro os voy a contar. Mirad, el bicarbonato per se es una sal excelente, muy óptima para el tratamiento de muchos insectos y entre ellos, lógicamente, las pulgas. Básicamente porque tiene dos efectos. En primer lugar, tenéis que saber que los insectos no respiran como nosotros a través de una nariz o una boca. Respiran a través de su exoesqueleto, eso que es la cutícula, esa cosa que cuando pisas una cucaracha hace crack. Ese exoesqueleto tiene unos agujeritos conocidos con el nombre de estigmas a través de los cuales entra el aire y va directamente a lo que son los protopulmones de los insectos. El bicarbonato tiene, por su gran capacidad higroscópica, el efecto de taponar enseguida esos orificios de manera que ya provoca por sí mismo una muerte por asfixia de la pulga. En segundo lugar, otro efecto muy bueno que tiene es que seca completamente la cutícula. Tan sencillo como eso. Es un agente secante y la pulga necesita, como otros insectos, tener esa cutícula con un cierto grado de protección, con una serie de ceras naturales y sustancias hidratantes, entre comillas. Por lo tanto, nos juntamos con un producto que tiene estos dos efectos que funcionan muy bien para el control de pulga de manera ideal. Hándica, porque todo no es tan bonito como se dice por ahí, no va a actuar sobre los huevos, es decir, sobre los huevos de las pulgas, ¿me entendéis? Entonces, esto es importante que lo conozcáis, cara a que, oiga, le puse bicarbonato y no me ha funcionado. Vaya, por Dios, qué casualidad, no le funciona a esta persona en el mundo el bicarbonato. Básicamente, esto es un tratamiento que tendréis que hacer si tenéis un gato afectado con pulga, pues no una vez y me olvido. Es decir, durante una semana habrá que repetirlo dos, tres veces, incluso una segunda semana dos, tres veces, hasta que hayamos conseguido que todos esos huevos que van eclosionando entren en contacto con el bicarbonato, que luego os voy a explicar cómo se aplica. Y hablemos ahora de la aplicación. Bueno, la aplicación es muy sencilla, es que no tiene ningún misterio, es coger bicarbonato y espolvorear al gato. Tener la precaución de ponerle un collar protector para que no le entre bicarbonato en la cabeza. La cabeza, dejarlo para el último momento. No es que no se tenga que aplicar, pero vamos a primero trabajar de cuello hacia atrás y luego de cuello hacia adelante, hacia la cabeza. Hay que espolvorearlo y masajear a contrapelo, no que no os duela la cantidad de bicarbonato que pongáis. Bicarbonato, yo siempre digo lo mismo, aquí en Europa es barato. A lo mejor me dice alguno, joder, pues aquí en Guatemala esto vale un montón. Y ahí ya no lo sé. Aquí es un producto pues tremendamente económico, mucho más económico que cualquier antiparasiterio externo para gatos. Punto pelota. Entonces, es aplicarlo, moverlo hacia atrás y hacia adelante, que el bicarbonato entre hasta el máximo y ya luego dejar actuar entre media hora y una hora. En ese momento no hagas nada. Por eso es importante ponerle el collar isabelino al gato para que no nos interesa que el animal lama su piel o su pelaje, que se va a encontrar nervioso porque le molestará el bicarbonato, pues no queremos que ingiera ese producto. Una vez pasada esa hora, coges un cepillo y con suavidad cepillas y todo el exceso de bicarbonato fuera. Le quedará todavía un poquito el pelo algo blanquecino, pero le habrás quitado el 99%. No se trata que cepilles un poquito, es que hay que pasar bastante, quitar mucho pelo, que esté muerto también que habrá. Y ya veréis como mucha pulga que estaba sobre la piel del gato cae junto con el bicarbonato, cae junto con el pelo que le estáis cepillando. ¿Me entendéis? Luego lo mismo, con más cuidado, muchísimo más cuidado evidentemente por la cabeza. Aquí simplemente por lo que es la parte superior de la cabeza y los laterales un poco y ya está. Tan sencillo como eso. Importante lo que os digo, el bicarbonato no va a actuar sobre los huevos de la pulga. Por lo tanto, esto habrá que repetirlo un par de veces mínimo a la semana durante un par de semanas. De manera que pillemos a todas las pulgas, tanto adultas como en fase larvaria o en fase de huevo, en cualquier momento del desarrollo y las podamos eliminar. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.